No te me aparezcas más Me chocan las veces en que coincidimos Que no me ayudan a superarte Y olvidamos que somos seres Que no nos queremos ver En estos términos nos quedamos Nadie te está aguantando La puerta está abierta Te dije vete Y así sucedió Así que no quieras volver No quieras volver Que mi amor no es basura Pa' que los recicles tampoco es de a veces Niña y mayor Haciendo derrinches Nada te mereces Busca patrocinador Pa' que deshacene la boda en Hawái Cuando vea una más buena Que tú La puerta está abierta